Dijimos recién que estábamos con Leo Grosso, con Alejandro Echegaray, ambos diputados nacionales, uno cambiemos, el otro frente para la victoria. Vamos ahora a lo que dijo el presidente Mauricio Macri en el día de hoy, hablando de una situación muy particular, ayer mucho reclamo y también mucha apuesta por parte del gobierno a tratar de afianzar el desarrollo de la industria automotriz. Esto decía el presidente. Y para eso empezamos una etapa de transición difícil, dura, y yo lo sé que es dura, y a mí me duele, y sé que hay mucha gente que está teniendo que poner el hombro en este momento, pero tomamos las decisiones pensando que es lo mejor para el futuro de todos los argentinos, y por eso sacamos el cepo, y por eso resolvimos el default, y esto trajo este tipo de inversiones, esto trajo crédito, crédito para que las empresas se puedan equipar, que puedan crecer, que puedan empezar a tomar gente, crédito para las familias, que nos permitió lanzar los nuevos créditos de Procrear a 30 años, algo que no existía. Bueno, vamos a ver si podemos encontrar con el Chegaray y con Gros un punto intermedio, porque el presidente está hablando de cuestiones que han sido concretas, como la salida del cepo, y otras cuestiones como tratar de implementar un proyecto para que de aquí a los próximos 4 o 5 años se vendan un millón de autos. Pero en la calle hay mucho reclamo, mucho corte, hay un paro, los docentes que no empiezan. ¿Cuál es la situación real? ¿La que quiere que el presidente que sea? ¿Hay mucha ansiedad por parte de la sociedad? ¿Hay un punto medio? ¿Cómo es Grosso? No, la situación en la calle es difícil, es difícil y lo decimos desde los movimientos sociales, cuando planteamos el problema de la indigencia, ya ni siquiera de la pobreza, que también ha crecido y lo dijo la UCA, no lo digo yo, ni siquiera. Pero también es difícil para los pequeños empresarios, por ejemplo, que están cerrando, que están viendo cómo se reduce su margen de venta. Hoy estuve a la mañana recorriendo comercios. Yo soy de San Martín, en San Martín hay una cantidad de comercios y de pequeñas y medianas industrias bastante grandes, y todos te hablan entre un 20, 30, 25, 35% de la caída en las ventas. Los comercios, la mitad de los comercios votó a Macri, no tenía que ver con su filiación partidaria. Entonces me parece que ahí hay un problema estructural, que por más que se plantee la salida del CEPO o la supuesta lluvia de dólares, que en realidad no es ni Garúa, me parece que ahí hay un problema de política pública concreta y de abandonar el mercado interno. Alejandro, ¿y ustedes qué dicen ahí? Porque ahí lo que veo yo desde adentro del Congreso, a veces al radicalismo le cuesta encolumnarse detrás de la política económica del gobierno, ¿no? De manera reservada, pero plantea otras cuestiones, más desarrollo del mercado interno, más diálogo político, ¿cómo lo ven ustedes? No, no, sin duda que nadie puede estar conforme con una situación de un país que viene de 5 años sin crecimiento económico, con una inflación que cuesta mucho domar y que se va domando, y que para nosotros es una preocupación porque hay que poner la preocupación en no domar la inflación a base de una caída estrictosa del consumo. Y en este sentido creo que las palabras del presidente apuntan a reactivar sectores de la economía, que por supuesto que ha habido alguna reactivación en algunos, y en otros evidentemente exhiben un atraso importante en la posibilidad de la reactivación y que hay que poner esfuerzos en eso. El campo dio respuesta rápida, el sector automotriz dio algunas respuestas mínimas, en enero fue un buen mes de venta de vehículos, pero no podemos vivir con un sector automotriz, nada más que con el mercado interno. El CEPO, que todos vaticinaban, los economistas fundamentalmente del gobierno anterior, vaticinaban que iba a estallar todo por los aires, generó un efecto positivo, no estalló nada, y generó una baja del financiamiento de la economía de algunos sectores. O sea, es un presupuesto básico, no es la solución a nada, pero no estalló nada. Así como estaba comentando su colega de lo que está ocurriendo en San Martín, que hay lugares donde la actividad está casi paralizada o con mucha caída de venta, ¿ustedes qué están viendo en su territorio? Porque el político en general habla desde un lugar político, y digamos que tiene ciertos compromisos, ciertas obligaciones, pero es un ciudadano común que también está en un lugar, está en un barrio, está en un club, manda a los chicos al colegio. ¿Qué les dicen a ustedes? No, no, tengo parientes que tienen algunas de esas pequeñas empresas, precisamente en San Martín. La gente que los votó, sobre todo. ¿Testiles son? No, 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 metalúrgicas, pero es muy asimétrico. Disculpe que lo interrumpa, porque hay un discursito armado de que le dicen siempre fuerza, no aflojen y demás. Ahora, concretamente, ¿qué les pasa a ustedes cuando van a su barrio? A nosotros el país nos duele, nos duele igual que a cualquier argentino bien nacido. Nosotros no podemos ignorar que hay muchos sectores que sufren. Pero con Leo votamos el año pasado la ley de emergencia social, y que obviamente que la implementación de la misma cuesta y todo lo demás, pero existe un principio de acuerdo básico de que por ese camino no se va a desproteger a los que más sufren. Por lo menos ese es nuestro... Creo yo que hay una mayoría importante en ese sentido. Estamos teniendo conflictos, pero no quiere decir que no exista de un gobierno que se vaticinaba que iba a desproteger con una frazada corte, iba nada más que a proteger a sectores los más encumbrados. No es esa la situación. En las tapas medias y en las empresas, en las pequeñas y medianas empresas, yo reconozco y en algunas economías regionales que estamos todavía en deuda. Y que vamos a estar en deuda seguramente, porque no es fácil salir de una situación de agobio económico. Una pregunta, creo que hay que decir, usted pertenece al movimiento Evita. El movimiento Evita siempre intentó un diálogo con la ministra Stanley, por ejemplo. Han sido tan dialoguistas que eso les generó problemas con gran parte del kirchnerismo a ustedes. Que dicen que ustedes son, no sé si la palabra colaboracionista porque es muy dura, pero que tienen demasiado diálogo, que tienen que ser más duros. Digo, ¿esa situación de diálogo le parece que sirvió, lograron acuerdos con el gobierno o no les ha servido demasiado? Mirá, de hecho ayer hicimos una jornada de protesta nacional y fueron ollas populares en todo el país, todo el mundo lo vio, porque, primero, recién la semana pasada terminaron de reglamentar la ley de emergencia social y todavía no se implementa. Entonces, como decía recién acá mi colega, nosotros construimos una voluntad, una vocación mayoritaria en la Cámara. De hecho, por unanimidad se votó la ley en ambas cámaras y después el gobierno dice que va a hacer, pero no hace. Y esto están sufriendo todos los sectores. La CGT tampoco es un sector, termino con esto, tampoco es un sector que puede decirse que tiene alguna afiliación partidaria al gobierno anterior, porque también la discusión es esa, ¿no? Si es quinerista, si es radical o si es peronista. Y también ha intentado el camino del diálogo y tiene que terminar llamando, como estamos hoy esperando la fecha, a un paro nacional para defender los intereses de los trabajadores. El problema para mí es el modelo económico, deja fuera a la mayoría de los argentinos. Ahí está Leo Grosso y Alejandro Chegaray, ambos hombres de la provincia de Buenos Aires, La Plata y San Martín. A los dos gracias, y hasta cualquier momento. Gracias. Seguimos, esto es Mediodía, más que noticias a 24. Negocios Inmobiliarios. Presenta y comercializa el nuevo complejo Torres del Sol Flores. Aprovecha esta excelente oportunidad que sobresale por su confort.